Hola como tal amigos? Bienvenidos a todos y estamos con un nuevo video Hoy vamos a mostrar como hacer una GT22 Una GT22 de la niña de raro sur Así que nada mas que decir Comencemos Lo primero que van a poner Lo primero que van a poner Un bloquear así ya Tintado oscuro y no bloqueo Para que vuelva el video Así Hay que hacer algo así Pues muevo rocas Y juntamos Para hacer así Oh, esta lloviendo acá Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Si Dejamos una Y dejamos tres espacios Tres Bueno, esta lloviendo acá Y ya tenemos Y ya tenemos Vamos con la rueda y... Y así es oscura etc Es... 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 Hacemos Concha la loba Una 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 Dejamos por dos Uno 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 Así Dejamos Los tres Dos Tres Una Una No puedo que pone Acá No se puede Ahí por acá Continuamos A ver Ahí Unos Vamos A Agarrar Así Ya Ah Baja hierro Una Dos Concha Una Dos No así Pido la concha Ahí Va Una 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 Ahí Vamos a Trabajar La Así Tinta Tinta La Decían No Decían Los Y Gris Trabajar 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 V Bueno, vamos a jajajaj Es que la neneisca y los neneisca Bueno, uno, uno La concha Uno Uno Una, dos, tres Una 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 La concha Una Una, dos, tres Ahí Vamos a poner Cose estas Pachukes Con Azilla roja Azilla blanca Y uno negro que es Ah, cierto Una 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 Blanca Ahí Dos, tres Una La concha Una Uno Dejamos otro espacio Uno Y Acá ponemos Otro Vamos A Dosa de piedra Una Dos Dos Cuatro Cuatro Uno Dos 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 Cuatro Dos Dos Vamos a agarrar A forma azul claro Pira Así que ya tintará azul claro La concha Tres así Y agarramos la losa de piedra Por favor no olvides Allí va la policía Suscríbanse y denle like 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 Concha de la loba Unos Una a una La concha Una a una Alfompa Azul claro Bueno Ya tenemos La G22 Línea de gano sur En el mainca Espero que les guste este video Y nos vemos en el próximo video Bueno Chau